Todo el mundo ve claramente que nuestras ciudades crecen hacia el oeste, esto es lógico, es una necesidad de espacio para el crecimiento, para el desarrollo tanto en las áreas urbanas como en los sectores de desarrollo productivo. Y este puente une Puerto San Martín con una calle que en San Lorenzo llega a la ruta 10, pero nosotros estamos abriendo, ya con calle Corina Moreno y la prolongación de lo que es la calle Intendente Vivas, un gran corredor que va a estar uniendo este sector norte de la ciudad, prácticamente el arroyo de San Lorenzo, calle Burruta 10, bulevar Oroño, con bulevar Urquiza, la primer calle al oeste del sector ferroviario de la ciudad. Así que creo que es muy importante, además hay que valorar la inversión del gobierno provincial en un contexto recesivo, en esta época de recesión, de parate de obra pública, que se siga construyendo, que se siga dando trabajo, que se siga generando expectativa de desarrollo muy importante, la obra de la defensa de la barranca, la obra de la avenida Interurbana, este sexto puente que une Puerto San Martín con San Lorenzo. Fíjense qué necesario hubiera sido este puente cuando tuvimos el problema de la gran inundación y la caída del puente de la avenida San Martín, hubiera ayudado muchísimo a descomprimir y a conectar las dos ciudades que quedaron prácticamente aisladas en ese tremendo fenómeno meteorológico. Así que la verdad que siempre es valorable y bueno, aparte la celeridad y la rapidez con que se construyó. En su momento se aprobó por 80 millones de pesos, pero hoy creo que superó ampliamente esos valores. Yo lo que quiero destacar es que cuando los dirigentes políticos pensamos en la gente, ponemos por uno de acuerdo, a pesar de ser de partidos distintos. Esta es una obra más que demuestra que más allá de quién gobierne cada ciudad, cuando se piensa realmente en buscar soluciones a los problemas, se trabaja en conjunto. Y bueno, esto se suma también, como bien decía el Intendente de San Lorenzo, el Intendente de Puerto General de San Martín, a un corredor importante que aspiramos en los próximos años terminar, que es tener una vida alternativa a lo que siempre fue la Ruta 11, desarrollar las ciudades hacia el oeste, como bien decía, darle valor no solamente a todo lo que es la infraestructura, sino también al crecimiento de cada una de estas ciudades. Es pensar en conjunto. Acá creo que si hay algo que es muy digno de destacar es que dejamos de lado las individualidades para pensar en el conjunto y buscar soluciones.